Llevaba mucho tiempo haciendo las campañas o hablando de los sponsors de cada vídeo, de los servicios que podrían interesaros desde mi setup que está por ahí detrás. Y bueno, ahora que me habéis pillado justo en la bañera creo que es un buen momento para innovar a la hora de hablaros de este tipo de servicios que pueden veniros bien a la mayoría. Y no sé, creo que puede ser una manera más positiva o correcta de que lo entendáis. Sí, como habéis visto en el título del vídeo voy a intentar pasarme uno de los juegos más difíciles del mundo. Si se lo habéis visto a otros youtubers sabéis lo jodido que es el Getting Over It sin caerme y cada vez que me caiga tengo que reiniciar la partida completa. Lo he estado probando una semanilla en Twitch y se me da bastante bien por lo que creo que en algún momento lo conseguiré. De hecho estoy grabando esto después de saber que ya lo he conseguido, así que no os voy a engañar, me lo pasen. Pero antes me gustaría hablaros de Igral, que es un servicio de cashback, que sí que cuando escucháis estas palabras de cashback, no sé qué, Hero Barbers, pensáis que esto trata de invertir en criptomonedas y no sé qué y no tiene nada que ver. Es un servicio que te devuelve pasta cuando haces compras en internet y bueno, déjame que os cuente. El cashback es la función por la que tú, mediante un servicio en el que te registras, que en este caso es Igral, que lo tenéis abajo en la descripción, cada vez que compras algo en internet desde su aplicación te devuelven pasta, te reembolsan parte de esa compra y si llegas a un límite, que en este caso creo que son 20 euros, puedes utilizarlo en tu cuenta de Paypal, en tu cuenta del banco como dinero tuyo. Me refiero, esto no es acumular puntos, no es hacerte socio y afiliar no sé qué. Te registras, compras en las tiendas online, que suelas compras pero desde su web y cada vez que te meten un recién en tu cuenta te dicen hey, has acumulado tanto por esta compra, cada vez va a estar más cerca y cuando tengas un límite lo puedes ir guardando hasta que te lo pases a tu cuenta. No, tiene más. No les deben nada y acabas sacándole partido a comprar cosas por internet. Ah, y si pensáis que solamente cubre las típicas tiendas estas de por ahí que no conoce nadie, tienen al corte inglés, a Booking, un montón de tiendas deportivas, todo lo que está dentro de la tecnología también. Y lo más guay, que los que me seguís en Twitch ya lo sabéis, es que tenéis una extensión para Wellchrome con la que directamente cuando estás en la tienda online, si pulsas en el iconito de Igral, te lleva directamente al servicio de reembolso que te hacen por comprar ahí, por lo tanto no tienes ni que meterte en la página ni que loguearte de nuevo, le das al icono y te dices, vale, en esta página tengo servicio y te vamos a reembolsar tanto de esta compra. Vas acumulando y cuando llegas a los límites te lo pasas a tu cuenta para gastarte lo que quieras, ya es tu dinero. Es que es lo que digo, que suena como muy increíble el rollo, pero entonces ¿por qué me están dando pasta de cosas que estoy comprando? Pues porque les basta simplemente con que te registres del link que te dejo abajo. Ah, que por cierto, lo que he dicho de los 20 pavos viene con una sorpresita, es que si lo hacéis desde mi link, en vez de empezar con 3€ que tienes cuando te registras desde su página, empiezas con 10, o sea, te estoy regalando 7 pavos más, aparte de los 3 que te dan, para que llegues antes al límite y pues me digas, Ricky, al final me funcionó y no tuve que estar 82 años con eso. Ya veréis que es muy fácil, de verdad, que yo lo he estado probando y se tarda nada en llegar a los límites. Si eres una persona que suele comprar en internet y te interesa que te devuelvan parte de lo que te estás gastando. Nada, eso, que os dejo abajo en la descripción los códigos con el suplemento, va a empezar con 10 pavos, ¿vale? En serio, si soleís comprar en internet y os interesa el servicio, utilizad ese código porque vais a abrir una cuenta directamente busteada. Y nada, os dejo que me veáis llorando con el Getting Over It, venga. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gracias por los 5 pavos, tío. Hostia, lo primero es que crees una imagen pública en internet de confianza. Dame un segundito que haga este salto que es el más crítico del juego y vuelvo con el consejo, ¿vale? No, uh, da un momento y sigo hablando de eso. No sé, tío, búscate la p*** vida. No es broma. Muchas gracias a la edición por otros 5 pavos en la máquina. O sea, si intento hacerme este salto con los ojos cerrados y sin caerme, me da 10 pavos, pero si me caigo me llevo 0 pavos. Y tengo que reiniciar el juego porque obviamente no me puedo caer, ¿vale? Si me caigo no me gusta. Vale, voy a colocarme para el salto, cierro los ojos. No, de hecho, para que confíen que no estoy mirando. Ah, es el mismo sitio. O sea, he bajado una piedra. Ua, casi, casi. Bueno. Este es el salto que tienes que hacer para los 10 pavos. Si una p***, bro. Y ahora que ya llegaste es que me tiro para abajo. ¿Qué va, qué va? Luego si te ocurre otro me lo pasa, pero este ya... Olvídate, compadre. Este ya olvídate. Vale, vale, este. Ok, ok. Este, este. Este es el de los 10 pavos. Ok. Me coloco. ¡Oh! Gracias, Alec, no hace falta que hagas más. J, 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 J. J, 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 J. Se nota, se nota, vaya, se ha escuchado. Dos horas después. ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! Algunos centímetros más tarde Unos 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 centímetros más tarde